Cariño, ¿vienes a la mesa? Sí, dame solo un segundo. Deja eso para luego, se va a enfriar la comida. ¿Hielo? Ya estoy bien. ¿Qué ha sido eso? No lo sé. ¿Estás bien? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Sí, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Vapadamá! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No vamos a necesitarlas. No, no llega a la red. Hay un generador. Vale. ¿Notas algo? No. 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 Bien. Tenías razón, Scott. Este sitio es increíble. Sí. No... no percibo nada. 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 Perfecto. No percibo nada. ¿Por qué? Percibo su campo magnético. Sí, déjame terminar esto antes. Sí, vale. También podrías hacerlo tú. ¿Por qué resulta tan duro morir? Morir es fácil, pero vivir es difícil. Buena idea la de quitar la mesa, sabes que adoro comer de pie. ¿Por qué te quejas tanto? Estas cajas sirven perfectamente como mesa. Es como un adolescente. Al menos hay un centro de control como Dios manda. Estoy harto de trabajar encorvado sobre una mesa de té. ¿No vas a comerte esto? No. Entonces se largaron sobre la hora de la cena, ¿no? Sí. Lo dejaron todo. No se llevaron ni las cosas del bebé. Pues claro que no. Probablemente pensaron que así sería más creíble. ¿Qué? Mira, Holly, por experiencia, la mayoría de estas situaciones se quedan en nada. Son ruidos de tuberías, hundimientos de la casa, o que han olvidado la medicación. Sí. Ya, bueno. Algunas tenemos la mente abierta. Oh, yo tengo la mente abierta. Siempre y cuando hablemos de datos científicos. Oye, Holly, ¿quieres ver algo realmente genial? Sí, claro. Nuestros sensores captaron esto en la última investigación. Dime, Scott, ¿cómo explica esto tu ciencia? No lo sé. Bajo el puente, alrededor del lago, entre las piedras, a través del bosque, sobre la pared de encima del árbol. Subiendo Spook Hill. Subiendo Spook Hill. Bajando Spook Hill. A través del bosque, entre las piedras, alrededor del lago, bajo el puente, sobre la pared, encima del árbol. C británico. Bajando Spook Hill. Bajando Spook Hill. A través del árbol. Bajando Spook Hill. Bajando Spook Hill. Bajando Spook Hill. Supongo. Vale. No olvides comer y dormir, ¿vale? Buenas noches para ti también, cielo. Dale su beso. Te llamo por la mañana, ¿vale? Sí, adiós. 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 Buenos días, Holly. ¿Quieres echar un vistazo a esto? Algo activó la cámara de movimiento del pasillo a las tres. ¿Qué te parece? No lo sé. Qué raro. A ver aquí. Mira aquí. Hay una randija. Puedo notar el aire en la cara. Anda ya, no hay nada. Está aquí. Esa cámara no capta una brisa o un cambio de temperatura. Solo reacciona cuando algo pasa entre los tres rayos del sensor. Aquí está. Aquí está. Ahora, delante de ti. Está bien, está bien. Tranquilo, hombre. ¿Estás grabando? Sí, ya estamos grabando. Identificación. Estamos en... la habitación principal. Soy Liam Andrews y estoy con Holly Matthews y Scott Cameron. Adelante, Holly. ¿Hay alguien más con nosotros? Si hay alguien más con nosotros, ¿puedes darnos una señal? ¿Qué? 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 No percibo nada en esta habitación ¿Podemos probar en otra? Sí, claro ¿Qué? ¿Hay alguien más con nosotros? Si hay alguien más aquí, no nos tengas miedo Solo queremos entenderte No pasa nada, estamos empezando Deja que me ocupe yo Liam ¿Sí? ¿Sabes la fórmula del desplazamiento de partículas en una onda estacionaria? Es igual a uno entre la impedancia acústica Dependiendo del parámetro No me acuerdo, ¿por qué no lo consultas en Google? Oh, sí, gracias ¿De qué habláis, empollones? Es la última obsesión de Scott No es una obsesión, es una teoría ¿Qué clase de teoría? Si las entidades espirituales existen, Holly Están hechas de materia Si no, no podrías verlas Bien, sabemos que las ondas de sonido de baja frecuencia desplazan la materia Así que teóricamente, usando ondas de infrasonido Podríamos romper su estructura de partículas Vale, sí ¿Para qué pregunto? Scott quiere ser cazafantasmas Ellos los atrapaban Eso es absurdo Sería más fácil atrapar a Helio en una jaula de pájaros Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Si hay alguien más aquí, no nos tengas miedo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Estáis todos bien? Son las tres. En punto. Sí. Noto algo diferente. ¿Dejaste la puerta abierta? No, no lo hice. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. ¿Captas algo? No. ¿Captas algo? No. 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 Por el dinero, seguro que no. Pensé que estarías acostumbrada a estas cosas. La verdad es que no. Aún me asusta. ¿Por eso has venido a una casa encantada? Bueno, es algo diferente. Es como... alguien que... no sé, tiene miedo a volar y se sube a un avión para enfrentarse a sus miedos. ¿Y qué tal te funciona? Ya veremos. No. 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 No, no, no. Os espero en la cocina. Voy preparando el café. No sé cómo puedes beber café a esta hora. Yo no pegaría ojo. Tú siempre tan inquieto, Liam. Ya. No es natural. Es casi la hora. El generador. No. Así está bien. Las tres en punto. Las tres en punto. No. No. Holly Holly Hay un hombre ¿Puedes ver a alguien? Sí ¿Dónde? Está Está Justo delante de mí Está en la puerta ¿Qué ocurre? Me ha mirado a los ojos Está en el pasillo Todavía capto algo, pero es muy leve No, ya no hay nada Ha sido increíble Se ha ido No, algo parece diferente No estoy captando nada No, el aire parece diferente ¿Cómo que el aire parece diferente? No me hables como a una niña, Scott No te hablo de ningún modo Holly No puedes soltar observaciones vagas sobre el aire Y esperar que dé saltos de alegría Necesitamos hechos Ya te vale ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? Pudo haber sido el viento Esto es de broma, ¿no? ¿Nunca has visto el viento abrir una puerta? ¿No te importa nada de lo que digo? Anoche vi a un hombre gigante abriéndose paso por la casa Si no me crees, ¿por qué me pagas por estar aquí? Creo lo mismo que vosotros Estaba aquí Pero no tenemos nada concluyente Solo una puerta que se abre y una luz que se mueve Esas cámaras reaccionaron a algo Algo se movió delante de los sensores ¿Y qué más da? Mirad, lo siento, pero debo hacer de abogado del diablo Nada de lo que hemos captado sirve como prueba ¿Qué te esperabas? ¿Te crees que los fantasmas van a plantarse ante la cámara y enviarnos un saludo? Eso ayudaría No, en serio Me encantaría captar algo concluyente Que demuestre la existencia de lo paranormal Ya, pues ten cuidado con lo que deseas ¿Y ahora qué? Bueno, lo seguimos documentando todo ¿Qué? No podemos quedarnos, no podemos seguir documentando Esa entidad no quiere tenernos aquí No nos hará daño Nunca he conocido ningún caso científicamente plausible De alguien que fuese herido por una de esas cosas Tan solo puede asustarnos Es como una montaña rusa Claro que da miedo Pero esa es la gracia ¿Y no es una de las razones por las que hacemos esto? No me gustan las montañas rusas ¿Hay alguien con nosotros? Si hay alguien con nosotros, ¿puedes darnos una señal? Repite conmigo ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿No lo... ¿No lo notáis? ¿Qué ocurre? La... La temperatura ha bajado Qué frío ¿No tenéis frío? No Cada vez hace más frío ¿No estás captando nada? No, nada de nada ¿Quién eres? Dime tu nombre ¿Qué ocurre, Jolly? No... No queremos hacerte daño Solo queremos saber quién eres Dios... Dios... ¿Veis eso? ¿El qué? Es una nube Es una nube Como una sombra ¿Puedo beber un poco? Sí, claro Sí, claro Siento lo mismo Aquí dentro es... Hace... Hace frío Noto... Tristeza ¿Seguro que ese trasto funciona? Le he puesto una pila nueva esta mañana Dios... Me cuesta Mucho respirar Es como... Una melancolía Un peso en los pulmones ¿Hay alguien aquí? Es muy raro No... No sé cómo explicarlo Pero... La sensación se acaba en la entrada Sí, está claro Que hay una línea aquí Y después... Se acaba Hazlo otra vez ¿Lo has grabado? Sí Hazlo otra vez Dios Esa cosa interactúa claramente con su entorno físico Sin duda Quiero llenar de niebla el pasillo Para ver si logramos una imagen Es casi la hora No sé less Porque no se viene Se acerca No se viene No se viene O sea No se viene ¿Percibes algo? Sí, he ido. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado? No lo sé. Holly, ¿qué te pasa? Está justo delante de mí. Está justo delante de mí. No puedo moverme. Holly. Coge mi mano. Vamos, coge mi mano. Escucha. Escucha. La trips. No puedo moverme. No puedo moverme. No puedo moverme. ¿Qué pasa? Esto lo hizo el viento. ¿Ves algo, Holly? No. Esa cosa no nos quiere aquí, así que propongo que nos vayamos, recogemos y nos largamos. Tiene razón. No quiere que estemos aquí y es peligroso. ¿Podemos irnos? Esto es exactamente lo que buscábamos. ¿Por qué querría irme ahora que hemos encontrado algo? Hablas de nuestro encargo o de tu experimento. Vamos, Liam. No puedes irte. El coche es mío. Si me voy, nos vamos todos. Yo no. Una noche más. Es lo único que pido. Piensa en lo que hay aquí, Liam. Nadie había documentado nunca algo como esto. Esa cosa no nos ha hecho daño. Da miedo, sí. Pero el miedo no va a matarte, ¿no? Rompió una pared para llegar hasta Holly. Sí, pero no le hizo daño, ¿verdad, Holly? No. Deberíamos irnos. No. No. Y ya está. Tiene razón sobre este cuarto. Sí, el fantasma no puede entrar aquí, ya lo sé. No la mierda. ¿No podías dormir? Estoy preparando un chocolate, ¿quieres? Sí, sí, gracias. Me sorprende que puedas dormir. Me encanta el viento. Me parece muy relajante. No me refería a eso. Cuidado, que quema. Gracias. ¿Quieres una? No, gracias. 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 ¿Cuál es el coeficiente de restitución del cristal? Holly, aléjate de ahí. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Gracias! ¡Está delante de mí! ¿Qué quieres de nosotros? No queremos hacerte daño. Dinos qué quieres. ¡Cuidado! Por aquí. ¡András! Por aquí. ¡Gracias! ¡Aquí no va a entrar! ¡Ah, no! Esto es malo. Esto es malo. No, no te muevas. Lo siento. Cuidado. Tengo cristales en el pelo para varios días. ¿Qué tiene esta habitación que impide que entre? Ya estamos todos de acuerdo, ¿no? Es hora de irnos. No me importa si el cliente se cree esto o no. Sea lo que sea, no nos quiere aquí, sinceramente. Me parece muy bien. Además, hemos grabado bastante, ¿no? ¿Scott? Sí, ya es suficiente. Entonces, ¿recogemos? Quiero intentar acabar con él. ¿Qué? ¿En serio? ¿Quieres que haga una limpieza? No, lo haremos bien, científicamente. Con el desplazamiento del sonido. Olvídalo. Tenemos que largarnos de aquí, Scott. ¿Qué clase de cazafantasmas somos? Si huimos al encontrarnos al primero. Esto es justo lo que queremos. La oportunidad de hacer lo que nadie ha hecho nunca. Para librarnos de él hay que hacerlo correctamente. Lo haremos correctamente. ¿Sabes a qué me refiero? Vamos, sé cómo hacerlo. La gente ha llevado esto a cabo durante siglos. Mi equipo está en tu coche. El mío también. De acuerdo. La gente ha llevado esto a cabo. La gente ha llevado esto a cabo. La gente ha llevado esto a cabo. 1, 2, 3, ¡vamos! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué vas a hacer cuando eso no funcione? Esta preciosidad produce la señal de bajo más grave que existe. Tengo más fe en que funcione esto que en tu brujería. Vas a irritarlo aún más. ¿Y qué? ¡Ah! Venga ya. Tiene que ser una broma. El generador se ha agotado. Ve a reponer el combustible y yo instalaré esto. Vale. Dios santo. Muy bien. Vamos allá. Sí. ¡Está delante de mí! ¿Qué está pasando? Creo que funciona. ¡Está delante de mí! ¡Está delante! ¡Está delante! ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, vámonos. Liam. La dejó morir ahí abajo. Ese hombre alto la... la dejó morir. Hola, soy Holly. Adelante. Es la habitación del fondo. ¿Esa de ahí, dice? Sí, esa es. Tras deshacernos de la entidad, Liam se fijó en una mancha fría en esa pared. Bajé y descubrí eso. Hay todo tipo de arañazos en la puerta, como si estuviese encerrada. Bueno, ¿qué pasa ahora? El cadáver no está. ¿Qué? ¿Cómo que no está? Ha desaparecido. ¿Entonces fue en el sótano donde creyeron ver a la mujer? Vimos a una mujer. ¿Ha venido alguien más aquí? Todos la vimos. Estaba momificada. ¿Y sentada en una silla? ¿Estás bien, Holly? Holly. No, no. Cometimos un error. El espíritu. Nos deshicimos de él, pero quería protegernos y por eso no nos quería aquí. ¿Cómo que protegernos? ¿Protegernos de qué? De ella. ¡Corre! 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 ¡Colly! ¡Corre! ¡No puedo! ¡Corre! 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 ¡Vamos! ¡Yo te tengo! ¡Yo te tengo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Tony! ¡No! 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 ¡Socorro! 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 ¡Socorro!